Para ser fuente entre el mundo humano y el mundo submarino, yo quiero compartir que no somos dueños de este mundo. Y esto yo quiero compartir desde Bajo del Agua. Mi trabajo como artista es más abstracto. Yo no enseño todo. Y yo quiero que se sienten o adivinen. Cuando nado con los lobos marinos, ellos como los perritos. Entonces vienen a jugar contigo, quitan la máscara, quitan el snorkel y juegan contigo. Y cuando estoy con los delfines, ellos son como adolescentes. Entonces estar ahí, pero no te miran enfrente o te miran de al lado con la distancia. Con las ballenas, son más como abuelos. Sabidurías, ellos ya han vivido. Me abran a través de sus ojos. Me dicen que tú tienes que seguir la verdad. Tú tienes que estar sincero. Yo quiero transmitir que somos parte de este planeta. Tenemos que respetar uno a otro. Y así creo que podemos vivir juntos. Y así creo que podemos vivir juntos. Gracias.